Son momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones justamente para que esto siga. Yo tengo la idea fija de poner de pie más aún de lo que está la producción, de poner de pie más aún de lo que está la industrialización, porque fíjense que por ahí son los sectores como más castigados actualmente, pero son los que van a motorizar la recuperación del país, que es el camino que nos va a sacar a todos adelante, todos unidos, sin brechas, sin divisiones. Nosotros somos de la mesa agraria, la mesa florícora, la mesa de la UNA. Como cuentan las chicas acá, la fiesta de la flor fue un golazo, tiramos varela por la ventana. La verdad que nos quedó chica la ventana esa. Queremos agradecerles realmente a toda la iniciativa que tuvieron desde vos y los miembros de la municipalidad, porque realmente nos ayudaron muchísimo a todos los emprendimientos en cuanto a la Escuela de Emprendedores y a darnos todas las herramientas, las expo, todos, para que nos conozcan. Quiero que a todas ustedes las conozcan por lo que están haciendo y que son de Varela, porque eso va a ir en beneficio del distrito también. Sigamos trabajando en esto, no bajemos los brazos, no dejemos que nadie, pero nadie, nadie nos ponga límites. Gracias.